La comunidad mapuche de las huaytecas ha hecho en el día de ayer conocer un comunicado a toda la comunidad, a la zona, donde indican siendo consecuentes con lo acordado en Traún de comunidades mapuche, militantes mapuche y organizaciones ambientales, el pasado 23 de mayo, comunican que la comunidad ejerce el exclusivo control territorial sobre el sector conocido como chucau forestal. Y para tener justamente ampliación acerca de esto, nos ponemos en contacto con Mita Ñancunao, integrante de la comunidad, las huaytecas, que está justamente allí en el territorio junto a otros lamien, sabemos que están allí en escucha, y te saludamos y los saludamos desde aquí, Macarena y Roberto, buenos días, Mita. Buenos días, Mari Mari, para todos los lamien que estén escuchando. Bueno, aquí estamos soportando la lluvia en este momento, en el territorio, donde ayer levantamos una ruca, que es parte del territorio de la López Aravena, que justamente es el ingreso que tiene, o sea, está el camino que ingresa al chucau forestal. Desde aquí, bueno, ejercemos, digamos, de alguna forma el control territorial, porque en el último tiempo han venido sucediendo, aconteciendo cosas que van en contra, digamos, de los derechos de la comunidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es las acciones y de quiénes? Bueno, en principio hemos tenido casi todo el verano, diríamos, del año, viene esto ya desde el año 2020, pero se agravó más en la parte del principio de este año, donde estaban talando leña nativa, y nosotros, bueno, denunciamos al servicio forestal en la persona de Arbat, que no sabemos con quién estamos hablando, si hablamos con el jefe del servicio forestal o con el presidente de Enforza. Pero bueno, de todas maneras, nosotros le comunicamos a Arbat lo que estaba aconteciendo, dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero la cuestión que no dio respuesta a eso, y dijo, bueno, yo le comento que lo que es la zona del chucau forestal, es un lugar comunitario donde la comunidad hace años que viene abasteciéndose de leña y extrayendo madera de pino, o sea, rollizos de pino en alguna ocasión para hacer alguna vivienda o algo. En este año no hemos podido acceder a eso, es más, Arbat en ese momento, cuando nosotros denunciamos, dijo, bueno, sí, voy a ir con el equipo técnico, así de nuevo retoman actividad, y hasta ahora esa parte no está cumplida, no se ha hecho y siguen saliendo camiones con leña nativa del lugar. Por otro lado, hace unos meses, digamos, un tiempo, nos hemos dado cuenta que en esta época de pandemia, donde todos hemos estado encerrados y no hemos podido andar como andábamos siempre, nos hemos encontrado que Römer alambró un sector del chucau con alambre eléctrico y que toma además, o sea, del chucau pero toma todo el cordón serrucho. Bueno, esa cuestión tampoco tiene explicación porque si Römer ha alambrado, seguramente la provincia ha vendido, eso no lo sabemos, son lo que pasó. Estamos hablando, Mirta, de Alberto Römer, uno de los dueños de laboratorios, uno de los diez argentinos más ricos, y que tienen allí como un territorio contiguo, ahí pegadito, digamos, al chucau. Él tiene, digamos, un campo de 4.800 hectáreas, hace dos años más o menos, que le compró a Chaupegue, y no me acuerdo el apellido de la otra persona, que anteriormente se lo habían comprado a Nelly Lanfré de Casado, algo así. Bueno, en ese sector es lindero a la que es la Lof Buchile, que es parte de la comunidad de las huaytecas, pero es un campo que, bueno, no tiene... Lo que hizo fue como un martillo o un brazo hacia el territorio de las huaytecas y ingresó con su alambre hacia el sector del chucau, y ahí toma todo. Bueno, lo que tiene ahí, bueno, nosotros lo explicamos bien en el comunicado, que tiene gran distensión del río El Foyel, el arroyo Ushuaia, todo eso, o sea, esas cuestiones de venta que nosotros nos enteramos cuando ya están sucediendo las cosas o cuando ya suceden, es lo que nos está preocupando, porque hasta ahora sabíamos que él había comprado ahí y que estaba arreglando alambre, y bueno, estaba haciendo un montón de cosas, quemó unas cabañas que había, un montón de cosas. Pero ahora el alambre de Ruhemel está dentro del territorio de la comunidad, en el sector del chucau, y bueno, agarra lo que es el cordón sorrucho. Y sumado a esto, Arbat, en su carácter de presidente de Enforza, comunicó de alguna forma, de manera extraoficial, que tenía previsto para esta semana hacer un recorrido con una comitiva de Enforza para hacer los pormenores un proyecto de, ¿cómo se llama?, de introducción de mejoras en el lugar, un proyecto que lo financia o que lo iría a realizar la empresa Enforza, Sociedad Nónica. En esta cuestión, bueno, eso ya nosotros no lo podemos soportar más porque es un lugar donde nosotros estamos, es nuestro territorio. En Forza no tiene por qué venir a desarrollar absolutamente nada. Es más, hace pocos días o meses o dos meses tuvimos un fallo favorable en esta comunidad donde pasaron 10 años de litigio judicial para poder, digamos, resolver la situación con lo que fue lo que el presidente Martínez Pérez, que era un anterior presidente de Enforza, que se había quedado con territorio de la comunidad, y hoy la comunidad, bueno, legalmente, digamos, ha vuelto a tener la posición de ese lugar. Pero en ese sentido, bueno, tenemos mucho para decir de esta empresa que nosotros, la historia de este lugar está, digamos, ceñido de todas esas cosas donde Enforza, el Servicio Forestal, la Dirección de Bosque, empresarios forestales, se han ido quedando con el territorio. En particular, bueno, hay en la zona donde fue el fallo judicial favorable hace pocos días y parte de acá, de este sector, pero que está del otro lado de la Ruta 40, también hay un litigio con Enforza y ahora se quiere venir a meter a otro sector donde antes no había tenido presencia, digamos, en otro sector y ahora quiere introducirse, quiere avanzar. El litigio que mencionaste recién, ¿con quiénes? ¿Entre Enforza y quién presentó ese recurso? Ahora, el litigio del fallo favorable, dice usted. Claro. El fallo favorable era con Martínez Pérez, que Martínez Pérez era presidente Enforza y después, como Enforza supuestamente tuvo una situación económica difícil, el presidente compró las tierras Enforza, que era Martínez Pérez. ¿Pero a título personal? A título personal, sí. Enforza, recordamos, es la empresa forestal Río Negrina, o sea, es una empresa estatal, claro, es una empresa estatal de la provincia de Río Negro. Es una empresa mixta, ¿verdad? Es mixta. Hay capitales privados y una parte de capital, digamos, de la provincia o estatal, pero ¿qué pone la provincia? Las tierras. Y después se la termina quedando el presidente. Y ahora no me extrañaría que en un año más, donde se asiente de nuevo Enforza, lo tengamos, no sé, a Arbá como dueño o titular de la tierra, como ha pasado anteriormente. Nosotros ya hemos vivido situaciones de esta. Entonces, por eso es que, bueno, hemos tomado la decisión de hacer control en el lugar y no permitir la presencia de Enforza en el territorio. Claro, lo novedoso, digamos, más allá de estos anteriores litigios, es que Enforza estaría aquí, ha ingresado al Chucán Forestal, a este sector. O pretende ingresar, digamos, pretende ingresar porque por ahora es un proyecto que se pretende desarrollar. Vamos a ver cómo seguimos. La idea, digamos, de haber venido, el objetivo de haber venido es ponerle fin a esto y que no ingresen, digamos, con ningún proyecto. Absolutamente. Nosotros somos los que tenemos que trabajar ahí como parte de la comunidad. Así que, bueno, estamos acá en el lugar y estamos tranquilos igual. Bien. Están, entonces, digamos, en el lugar, haciendo como una presencia, estableciendo allí el RUCÁ en el territorio específicamente. Y más allá de esto y de hacer público, claro, la situación, ¿hay algún otro movimiento o alguna otra gestión que ustedes están evaluando seguir? Por ahora, bueno, estamos solicitando la contratación, que venga a ser la contratación del CODESI. Después veremos qué acciones seguir. Porque nosotros estamos, frente a estos conflictos, estamos en total desigualdad. Porque no tenemos acceso, diríamos, a un abogado. Vos iniciás una acción judicial y necesitas de un abogado, ¿sí? Entonces nosotros estamos en plena desigualdad porque ellos tienen, abogados tienen todo, y nosotros la única forma de defender el territorio es esta. Y que la intervención del CODESI, que, digamos, que... Aparte nosotros, bueno, tenemos la intervención del CODESI y del INAI, porque este territorio ha sido relevado por la ley 26.160. Y además ha sido, digamos, nosotros venimos haciendo cosas que han estado en manos también del Estado, porque ahí la zona, lo que es el chucado forestal, donde en fuerza pretende desarrollar... No sabemos qué, eso es lo que sabemos, pero no tenemos el proyecto en la mano como para saber. O sea, no tenemos precisión exacta del proyecto. Pero lo que quiero decir, que ahí se trata también de lo que es el área protegida cipresal de las huaytecas, donde el plan de manejo del área protegida quedó suspendido en el año 2014, se hizo una primera etapa que se llama la etapa preliminar o el plan de manejo preliminar de toda el área, incluida la del chucado, bueno, de donde está el cipresal y demás. Y eso, hasta que ese plan de manejo no se cierre, no debería haber ninguna modificación, ni venta de tierra, como en el caso de Ruemer, ni el desarrollo de algún proyecto. Diríamos hasta que ese plan de manejo no se termine o no esté consensual con la comunidad, porque la comunidad es parte, digamos, fue parte y va a seguir siendo parte de lo que se establezca de aquí en adelante como plan de manejo en el área protegida cipresal de las huaytecas. Pero hace muchos años que no se hizo más nada. ¿El INAI tomó intervención, Mirta, en este asunto? Bueno, ahora vamos a pedir la intervención del INAI. Estamos ahí, digamos, como primera acción fue venir al territorio, evaluar la situación. Como estamos en tema de pandemia, tampoco es que hemos podido evaluarlo mucho en reuniones. Bueno, hasta que decidimos acá. El INAI tiene que tomar parte, porque fue el organismo que hizo el relevamiento territorial de la 2660, el CODESI, que es el organismo de aplicación de la ley 2287. Arrancaríamos por ahí y después veremos cómo avanzamos, pero en primer lugar sería esto. Todavía no tenemos definido qué camino seguir con esto. Bien, Mirta, estabas indicando que el área protegida de Cipresal detenido allí en 2014 y entienden que Roemers adquiere estas tierras posterior a eso, o sea, posterior a esa fecha, en 2014, o esa anterior. No, Roemers nace menos de dos años que compró el lote de 4.800 hectáreas y hace un par de meses extendió el alambre hacia el territorio de la comunidad. Eso indica que, claro, que hace poquito y no se ha ido respetando, digamos, lo que no ha respetado derechos indígenas, que es más grave todavía, pero tampoco han respetado su propia legislación, la provincia no ha respetado eso. La dirección de tierra le debe haber vendido la tierra. Es lo que nosotros suponemos, no tenemos precisión, pero el tema es que este hombre, esta persona ha hecho un alambrado ante el territorio nuestro, y no creo que lo haya hecho, o es un usurpador que no le dijo a nadie, o capaz que hay que mandar también, pedir la intervención de la dirección de tierra acá, porque es territorio nuestro, y el alambre de Roemers, había, lo otro que compró es lindero, y también tenía una parte anterior, esa parte en propiedad, también se había quedado con otro sector del territorio, pero eso era de antes. Lo que es reciente es lo que está dentro del área protegida, que hay una venta de tierra por parte de la provincia, que seguro que es así, y la intención de parte de Forza es desarrollar un proyecto que no está consensuado, no hay consentimiento de la comunidad, lo desconocemos totalmente, entonces, bueno, no nos queda otra solución, tenemos que venir a hacer, digamos, presencia en este sector, porque no es que no vivimos acá. Nosotros cada uno, cada lugar tiene un uso en particular, este lugar es para el abastecimiento de leña, es un lugar de tipo veranada, porque no zona alta, pero, bueno, no nos queda otra alternativa de defensa en este momento. Bien, Mirta, agradecemos allí el tiempo, allí el contacto, le mandamos un saludo fraternal, y a los lamien que están allí, justamente, haciendo esta presencia, vamos a continuar claramente desde aquí, con lo que podamos averiguar e informar sobre toda esta situación. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse y poder difundir lo que nos está pasando, y veo que allá. Un abrazo. Un abrazo, gracias.